¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a este su canal, Jenny's Home. En el video del día de hoy, no sé qué vamos a estar haciendo. ¿Quieres hablar? Jenny. ¡Hola! Muy bien. Estamos a mitad del día ya, chicas. Son las 2 y 50. Ya casi se sube el video del día de hoy domingo, que es un video de limpieza. Se los iba a subir el viernes, pero ya no me alcanzó el tiempo. Ya lo tenía casi listo, pero no estaba totalmente como completo. Estaba como a la mitad. Entonces no se los pude subir el viernes, por eso no hubo video el viernes. Pero el día de hoy domingo sí va a haber video. Espero que ustedes ya lo hayan visto. Y si no lo han visto, se los voy a dejar por acá. El video de limpieza, yo sé que a ustedes les gusta mucho ese clase de video. Así es que pues por eso se los grabé con mucho cariño, para que limpien conmigo y organizen conmigo mi casita. Ya fuimos a almorzar. Fuimos a almorzar a un lugar que es comida italiana y se llama Romano. Y adivinen qué. A la par de romanos estaba Hobby Lobby, que yo nunca he ido a Hobby Lobby, pero no quise ir porque la verdad es que no necesito nada y solo ir ahí a ver. Pues como que no. Aquí viene Don Ángel. Oh, les cuento chicas que Ángel anda lisiado. Ah no, no lisiado. Anda incapacitado. ¿Sí? No. ¿No? ¿Qué andas pues? Ando, sí, ando, no puedo comer. Ando incapacitado. Porque no puede comer, bueno, ¿qué va a contar? Ángel Loto. Ángel se hizo una reconstrucción de muela. Una endodoncia ahí ni me pueden decir eso. Se hizo una endodoncia, Ángel. Anda que no puede comer muy bien, no puede hacer mucha fuerza. Así es que pues por eso no sé qué vamos a hacer el día de hoy. También se fue a sacar una muelita. La muela de las cordales, las que como quiera se tienen que sacar. Entonces pues anda con eso de la endodoncia ahí que todavía anda sensible de esa muela. No puede morder bien. Así es que pues sí, para contarles, ¿verdad? Para que ustedes sepan nuestra vida, qué había pasado en nuestra vida. Espero que ustedes estén pasando un excelente ombliguito de semana. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Y continúen viendo a ver qué hacemos el día de hoy. Les cuento que voy llegando a Marshalls. Bueno, dice Marshalls y también dice HomeGoods. Entonces no sé qué será. Si será Marshalls, será HomeGoods o qué será. O será Ross. Ayer vinimos a comer acá también a Romanos Pizza. Y estaba bien rica la pizza. Me llené con dos pedacitos. Así es que pues aquí está Mayleni. El día de hoy está bien, bien nublado. Yo no sé por qué. Pero quiero ver si puedo encontrar las mantitas para la cocina. Que las he andado buscando por todos lados y no las he encontrado. A ver si hoy tengo suerte y las encuentro. Bueno chicas, en realidad por esto es por lo que yo vine acá. Y adivinen qué. No encuentro unas mantas que estén bonitas. Vean estas. Vean estas. Estas están como... No sé. No me convencen chicas. No sé qué voy a hacer. Dime mi amor. Vean acá también están estas. Mira estas. Estas traen cuatro. ¿Cuáles me llevo, May? ¿Estas? Sí. ¿O estas? No, no sé. Estas son dos, mira. Dos. Gato. No, sí son dos. Y estas sí son cuatro. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Son cuatro. No, no sé. Mira. Vean estas chicas. No están. Miren estas. Estas están bonitas también. Y vean chicas. Estos son como fruteros yo creo. Estos están bien bonitos. De estos yo andaba buscando yo para el baño en blanco. Pero no los encontré. Y aquí habían. Gracias. Y aquí está el estilo más farmhouse. Vean estas bonitas. Sí, pero tranquila. Mira. Está bien. ¿Te gustan? Sí. Muchas. No sé de eso. Mira, conejos. Conejos. Hay muchos conejos. No, pero no alcanzo con la escalera. ¿No alcanzo con la escalera? ¿Con la escalera sí alcanzo? No, no alcanzo. Tienes que saltar si quieres alcanzar. Ve que bonito está. Está bello. Chicas, ya nos vamos para la casa. Bueno, chicas. Ya llegamos a la house. Gracias a Dios que llegamos con viento. Bien. No nos pasó nada. No llovió. Espérenme. El día de hoy les quiero mostrar así un poquito más relajadas. Nada más ustedes, yo, yo y ustedes. Lo que compré en HomeGoods. Me fui de compras a HomeGoods, chicas, porque todavía me faltaban algunas cosas para decorar mi cocina. Entonces yo dije, no la encontré en Marshall, no la encontré en Ross. Aunque HomeGoods, Marshall y TJ Maxx me acabo de dar cuenta que todo es la misma cosa. Todos ellos son dueños, son hijos de la misma madre. Entonces me fui para por allá, por las High, por las otras tiendas. Y me fui a comprar esta tabla, que esta tabla sí, aquí está en Ross, aquí cerquita en Burlington y todo. Pero yo pensé que me iba a encontrar una más bonita allá. No sé, dije yo, pues me voy a encontrar una tablita más bonita. Ya tenía yo muchas ganas de comprarme una de estas chicas, de estas tablitas. Pero no me la había comprado yo, no sé por qué. Siempre salía un pero. Pero, hoy sí salió otro pero. Hoy me la fui a comprar. No me la iba a comprar, pero al final decidí comprármela. También me compré esta vela, miren qué pijosa, bebé. Vean, para que enfoque la cámara me tengo que tapar la cara. Así es que vean. Vean la vela, qué chulada. Ese es el nombre, Pineapple Daisy, dice. Ay, huele tan delicioso, tan tan rica. Me costó 3 dólares, chicas, en TJ Maxx. O en, bueno, lo mismo, la misma cosa. HomeGoods, TJ Maxx y Marshalls. La misma cosa. También me compré las mantitas que al final me traje estas. Miren, me traje estas. Ando un montón de pelos en esta cola, Dios mío. Cuando vi estas toallitas, ese set de toallas, me gustó porque me recordó a cuando vienen mis cuñados, mis cuñas y todos cocinamos y estamos risa y risa en la cocina. Entonces, pues en realidad sí, en la cocina es donde pues la pasamos muy bien. Esta trae así como azulito acá abajo, pero trae como colorcitos en la parte de enfrente. No encontré una que me gustara. Las amarillas me parecían muy sencillas, muy como, mmm, más o menos ahí la daban. Pero estas me gustaron, se ven como que más, más maliciosillas, van ahí con el pompón abajo. Me compré esas y me compré, ta-da-da-da, 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 zururu. Vean, este set es de jabón. Este es el set de jabón y el set de cremas. Este lo voy a estar poniendo ahí a la par del zinc para cuando termine yo de lavarme las manos, pues me ponga mi cremita. Vamos a ver si nos gusta. Ahí viene. Huele rico, huele a limón, huele a cítrico. Dice limón cítrico, loción para las manos. Y si lo deja bien humectadita. ¡Oh, mírala cosita! Qué rico huele, huele rico. Y este es el jabón por si pues cuando Ángel se quiera lavar las manos o cuando terminemos de lavar los trazos nos damos una enjuagadita con el jabón. Este me costó $7.99, chicas. Estaba a $14, pero me costó $7.99. Y me gustó. Está bonito. ¡Uy, está sucio! Uy, no me va a decir que está quebrado porque me va a dar algo. No, no está quebrado. Oh, y también, chicas, les quiero mostrar las otras cosas que se me olvidó mostrarles en el haul. Yo no sé por qué se me olvidó mostrarles la alfombra, que es la que voy a estar usando para ponerla ahí en el zinc también. Y un cuadrito que compré que está bien bonito. Miren, esto es lo que compré. La vela, la tablita y esto. Y les voy a enseñar. Este es también para lo de la cocina. También la voy a estar utilizando acá en la cocina. No sé si en el área acá de la isla o en el área del café. Este dice así también, gather. Vean, chicas, esta es la alfombra que vamos a estar poniendo ahí para cuando decoremos. Está grande silla. Y supuestamente se va a ver así. Así es como se va a ver. También dice la palabra gather, que es como reunión. Les quiero mostrar que también va a ir ahí en el comedor. Es este cuadro. Ese cuadro que bonito está. Este lo compré en Sam's. Lo compramos en Sam's con Ángel. Entonces, este lo vamos a estar poniendo ahí. Está grandecito. Y dice gather también. Entonces, pues sí. Con esta vitamina estoy bien contenta, chicas. Si a ustedes se les cae el pelo. Me preguntaron por Instagram de cuáles tomo. Si se te cae el pelo. Si tienes las uñas débiles. No creo que las tengas más débiles que yo. Pero, porque yo sí las tenía súper débiles. O sea, a mí no me podían crecer como las tengo ahorita de largas. Porque ya se me estaban astillando. Entonces, estas son lo mejor. Y estas no son las de fresa. Porque las de fresa creo que son como las más famosas. Estas traen colágeno y biotín. También mi hermana me aconsejó de que si me las quería reforzar más que tomara biotín aparte. Pero estas traen biotín también y colágeno. Y vean, ahí se ve mejor como las tengo. Ya las tengo bien largas. Y mis uñas regularmente son bien de... Y voy a tomar, voy a comprarme otro bote. Porque yo sí necesito reforzarlas muy bien. Porque, como les digo, tengo mis uñas bien, bien débiles. Pero ahora ya no. Ahora ya las tengo larguitas. Ya las tengo bonitas. Ya llegamos a la casa de mi sister. ¡Yay! La tía Boom. ¡Yes! Voy a tocarle la puerta, tía Boom. A Maleni viene, pero es contenta. ¡Mami, no pasa! No alcanza. A ver. A Maleni le va a tocar el timbre. ¿Otra vez? ¡Eso! ¡Ay, miren! Ya tiene un durazno. Miren, ya tiene durazno. Ya tiene durazno. ¡Ay, Maleni, mi amor! ¡Dincúlpame! Sí, dos tiene, vean. ¡Qué bonito! Está bien bonito el palito. ¡Selon! ¡Selon! ¡Hola! De rayado, de rayado para todos. ¿Ah? Pasa, pasa. ¿Ven y su casa? Se quiere quitar los zapatos. ¡Qué guapa! Ay, palanca, tan bonita. De rayado. De rayado, damos las dos. Bueno, chicas, ya estamos aquí. ¿Verdad, Maleni? ¿Ya estamos donde tía Boom? Venga. Dígales que ya estamos donde tía Boom. No, no. ¿No? Ok, pues. Entonces, sí, chicas, ya estamos acá. La Boom está cocinando y ya me voy a poner a ayudarle yo a hacer los panes con pollo. Y ahí nos... La vamos a llevar al parque porque vamos a ir al parque. Le doy una asesina. Así que puedes. Pero cuando baja el sol. ¡Rica! Miren, muchachas. Vamos a comernos un pan con chiquen. Vean qué rico que eso está, pero me regañaron porque dijeron que lo abrieran por el otro lado. Lo abría al revés. Qué rico se ve. Esto huele delicioso. Ten la cámara. Voy a ponerte seguro. ¿Y Jenny? ¿Y Jenny? Hola. Hola. Hacerme una cola. ¿Vas a hacer ahí? ¿Vas a hacer ahí? ¿Vas a hacer ahí? ¿Vas a hacer para qué? Sí. ¿Sí? ¿A ver para qué cabrón? Vamos a hacer una cola, Saray. Ok. Ok. Así. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No! ¿Esa qué está, hermanita? ¿De zapatos? ¡Ay, de zapatos! ¿De galita? ¿De galita? ¿De galita? ¿De galita? La galita para tantitas de ahí. ¿De zapatos? Bueno. Vamos. Gracias. Gracias, Maylene. Despacito, ¿ok? Este es mucho más caliente. ¡Ay! No, no está caliente. ¿No? Ya llegamos al parque. Miren, chicas. Ahí está. Ahí está la piscina. Pero no la tienen abierta. A ver hasta cuándo la van a abrir. Bueno, aquí estamos. Un ratito vamos a estarnos aquí en el parque. Mientras las niñas juegan. Ahí están, ¿ves? Está bien rico el clima. Bien, bien delicioso está el clima. Pero ya van a ser las 4. Ya están las 3 y media. A las 4 y media ya me tengo que ir para llegar ahí a las 5 y media. Mira, ¿y cuándo vas a abrir tu canal? No, no sé. ¿No querés? Cuando me regalen una cámara. Te vamos a regalar una cámara, entonces. Ya tiene 4 suscriptoras, mi hermana. Así es que si ustedes ya están suscritas al canal de Liz Quintero, déjenlo saber acá. Y cuando tenga 100 suscriptores, hace su primer video. Ajá, cuando tenga 100 suscriptores. Cuando tenga 100 suscriptores, va a hacer su primer video. Así es que si ustedes quieren que mi hermana haga videos en su casa, de house tour, de decoración, de review, de todo lo que compran. Va a comprar una Dyson. Entonces sería bueno que nos hicieras un review, una reseña de cómo es esa Dyson, si es tan buena. Porque es bien famosa. Sí, está bien famosa la Dyson ahorita. Entonces... Vamos a ver si tengo los 100 suscriptores o voy a abrir. ¡Uh! Pues vamos a suscribirnos. Yo ya estoy suscrita a tu canal. Ya se suscrita. Sí, ya vas a ver. Mentirosa. ¿A que sí? Ya vas a ver. Yo me suscribí un día. Ya van a ver, ya van a ver. Vean chicas, yo ya estoy suscrita. Vayan a suscribirse a este canal para que cuando tenga 100 suscriptores... Lo voy a estar chequeando. Cuando tenga 100 suscriptores va a subir... Va a hacer una rifa. Hay gente que comienza a ganar así con rifas. Y agarra bastante suscriptores. Al principio es como para que te conozcan. Pero hoy ya te conocen. Sí, ya me conocen ya con mi hermana famosa. Por acá les voy a dejar el canal de mi hermana. Pero cuando tenga 100 suscriptores ya dijiste y vos. Ya hablaste. Sí. Ya hablaste. Cuando abra la piscina podemos venir a hacer videos aquí. También no, porque nos van a regañar. No, porque... Vamos a ver a las niñas y después nos conectamos con ustedes. Vamos a ver a las niñas y después de ir a las niñas y después de ir a las niñas. Vamos a ver a las niñas y después de ir a las niñas y después de ir a las niñas y después de ir a las niñas. Vente. May, ¿te gustan las vacas? ¡Mira! Tienen patos. Y bueno chicas, ya nos vamos para la casa. Cuando esté allá les dejo saber que llegué sana y salva en el nombre del Señor Todopoderoso que nos guarde. Bueno chicas, ya llegamos a casa gracias a Dios que nos guardó la casita. Está todo bien por acá y también está todo bien en el camino. Bueno, llegamos sanas y salvas. Qué satisfacción más deliciosa llegar y no encontrar trastes sucios. Tengo ropa que lavar pero eso lo voy a hacer el día de mañana chicas. Pero no tengo que lavar trastes ni nada, solamente despedirme de ustedes mis renas bellas y decirles que pues muchas gracias por haberme acompañado. Y pues el día de ayer que también fuimos a comprar y hoy fuimos donde mi hermana. Muchísimas gracias, se los agradezco de todo corazón. Espero que ustedes estén pasando una semana maravillosa, una semana bendecida. Feliz inicio de mes. Oficialmente estamos en primero de mayo. Este mes es muy celebrado para mí porque en este mes cumplió pues el día de las madres. También cumple años Ángel. Y también cumplimos cinco años de casados o cuatro años de casados. Cuatro años de casados. Así es que pues sí, este mes hay fiesta en la casa. Muchas gracias por habernos acompañado. ¿Quiere hablar? ¿Qué quiere decir? Diles gracias. Gracias. Por vernos. Ok, no se olviden de darnos like. De dejarnos un comentario acá por ver si les gustó este video. De compartirlo con sus familiares y amigos. De suscribirte si aún no lo has hecho. Te invito a que te suscribas. Suscríbete. Suscríbete. Pero de lo más importante no te olvides de sonreír. by a 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 ¡Bye!